Saludos para todos y todas. Mi nombre es Ismael Moronta, mejor conocido como El Chino. Vengo a aclarar una situación que se produjo con mi persona el pasado viernes, donde fui detenido por la policía de Villa Isabela, para fines de investigación sobre un caso de un supuesto robo millonario que se hizo en el distrito municipal de La Jaiva, donde el propietario de dicha casa decía que la persona que figuraba en el video era mi persona. Luego de ser llevado a Puerto Plata, la policía detuvo dos personas más, donde uno de ellos confesó delante del fiscal, delante de los abogados y delante del propietario de la residencia, que él hubiese vigilado frente al cementerio del distrito municipal de La Jaiva, mientras el otro cometía el hecho. Y que yo no tenía nada que ver en dicho asunto. Decirle a mi familia, a mis amigos que me apoyaron, que no tenemos nada que ver en ese asunto, para que estén tranquilos, que mucha gente se preocuparon por la situación. En cuanto a la foto que me fue tomada en el destacamento de La Isabela, que fue la foto que subieron a las redes con el logo ese que decía que era yo la persona que hubiese cometido el hecho, mis abogados van a proceder en los próximos días a someter a la justicia amparado en la ley 5307 para llevar a la justicia a esa persona por difamación de mi persona.